El tema titulado La Mujer Prohibida ¿Qué dijeron verdad? ¿Desnuda? No, vamos a bailar La Mujer Prohibida Esta noche Este tema lo vamos a dedicar para los padrinos de sonido Hoy, 2 de diciembre 2 de diciembre de 2012 Vamos a bailar Vamos a bailar Publicidad de San Cocho Soy Lulita la Bella Sonas, Sonas Hoy para el Goodies y su amor, Sandra Amarte hasta la muerte Mujer Prohibida Siempre para Sandra Vamos a bailar sabroso La Mujer Prohibida Para que no se me corta mano y no van Con cariño Para las chiquititas y para las grandototas Para las grandototas Hey, 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 hey Siga alucinaciones personales No se irá por ahí, vea, para un perdón Esa es zona roja, vea Vamos a bailar, esta noche a la mujer prohíba Oye como dice En septiembre, lo bailamos con cariño En esta tierra del mundo ¡Fuera! 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 Y seguimos gozando Siga, 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 siga En dos mil y pico Bermenita, qué guapa, baile, bonita, baile Bermenita, qué guapa, baile, bonita, baile, bonita, baile, bonita, baile Bermenita, qué guapa, baile, bonita, baile, bonita, baile, bonita, baile, bonita, baile ¿Cómo dicen? Bien bonito, ¿o yo? Ahí está para publicidades de sonrisa Y sonido Ray Pérez Grandes amigos de sonido Yenri Sonido Ray Pérez Esta noche Chupando tango Chupando tango Bienvenido Bienvenido el compañero guitarrista también Incluido aquí Y viene con potencia y malo, vea Y le ha traído a la azúcar, vea Vamos a bailar La mujer por el vino Y seguimos gozando Siga, 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 siga El dos mil y pico Bermenita Oye, qué raro Baila, bonita, baile Ahí está publicidad en Sancocho Todos los pantornos Vamos a bailar Antes de venir jugamos Antes de venir jugamos Cayó 5 y 2 Perlos de las 7 Hoy contigo Hoy contigo Yanquis El Budis Púas Perro El Se Llévatelo El Cochino Cuachas Todos los que poquitos Patas rutinas Con un Yanqui Bagrazo de bienvenido